Perdona que a mí me sale blana el alma mía, pero en un verso no lo presento en nuestro teatro. Es un mal rato, pero en el trato que regía, no me decía otro camino que a mí me tomaron. Perdona que a mí por ser el típico y la entera que prefieres tú, pero para allá de la puerta tierra quedaba mucha tierra y mucha juventud. Por la cuenta que te trae a ti, a mí yo te lo digo por el corazón, que no soy ni el primero ni el último, que me ha sido en otro rincón. Perdona que a mí me pongo, pero no sé que de mi esta presencia yo no me pongo para lanzar. El corazón muy difícil es que me compas, pero te ría a la espacial. Si así me fuera bien, o no, 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 no. No, 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 no por los amores, no hay texto que yo vivía y que ya no podía, nadie está mi suerte, la tema que había cambiado de la tuerte, que un enero y un a otro, un metro adentro, quien fue a mi amar, quien lo quiera, que todavía tengo que me muera, que a mi manera seguiré cantando, que a mi amiga seguiré cantando.